Hola a todos, les doy la bienvenida al siguiente bloque que es Tecnologías de Vanguardia para la Inclusión, donde vamos a estar con distintos expertos a nivel mundial que han desarrollado distintas tecnologías para personas con discapacidad y donde entenderemos su historia, lo que hacen y hacia dónde apuntan. Y voy a partir, yo que también soy uno de los emprendedores que está haciendo tecnología para la inclusión, mi empresa es Lazarillo, una empresa que está apoyando a las personas con capacidad visual a tener mayor independencia en su día a día y quiero partir con el caso de Rodrigo, donde Rodrigo, cuando lo conocí, tenía 22 años y siempre tenía que ir al doctor acompañado y si no, cuando iba solo, se podía morar hasta dos horas. Con Lazarillo, su independencia mejoró, debido a que en vez de demorarse dos horas, se demoró solo 30 minutos. Y ahora enseña tecnología para la inclusión en fundación. Lo que hacemos nosotros es crear herramientas para la independencia, que permitan conectar oportunidades para el desarrollo y mejorar el bienestar y poder adquisitivo de las personas. Ese es el fin final de Lazarillo. Y para eso hemos creado distintas tecnologías, una de esas orientaciones por la ciudad. Y les quiero dejar un pequeño video de las cosas que hace Lazarillo y cómo se conecta con empresas. Lazarillo es una aplicación gratuita que permite a miles de personas, especialmente en situación de discapacidad visual, moverse con autonomía por las calles de las ciudades de todo el mundo. Además, ha desarrollado un sistema de navegación que permite hacer accesible a empresas e instituciones sus espacios de atención a público, tanto abiertos como cerrados. Esta tecnología es muy fácil de implementar y de usar. Bienvenido a Centro Médico San Joaquín. Y permite que cualquier persona disponga de toda la información necesaria para moverse con libertad y autonomía en las instalaciones. Este sistema permite, mediante mensajes audibles y vistas intuitivas, entregar al visitante información de lo que hay en el entorno. Baños a 48 metros al frente. De guía para llegar de un punto a otro e incluso generar experiencias de interacción con el lugar. Todo esto en múltiples idiomas y de forma completamente accesible. Por eso nuestro equipo sigue trabajando día a día, agregando nuevas mejoras y funcionalidades, para hacerlo útil para personas en situación de discapacidad, pero también para cualquiera que necesite desplazarse. ¡Lazarillo! Lazarillo. Bueno, Lazarillo es una aplicación que es gratuita para el usuario, funciona ya en múltiples países, en más de 24 idiomas, tanto en Android como en iPhone. Es una app que ya ha llegado a más de 200.000 usuarios a nivel mundial, y sigue creciendo todos los días. Y lo interesante es cómo mejora la calidad de vida de las personas. Aquí tenemos un review, por ejemplo, de Bianca Hernández, que dice, me inicia mi aplicación, me ha facilitado la vida, soy ciega al 100%, perdí la visión hace poco tiempo y gracias a la A me puede plazar y orientar. Gracias totales. Y a la voluntad de Lazarillo crear ambientes inclusivos para personas con distintas discapacidades, donde se adecúan las necesidades del usuario. Donde una persona que necesita la cuenta accesible la puede obtener, donde si un usuario necesita conectar con un intérprete, lo puede hacer a través de un servicio y poder comunicarse. Posterior a la pandemia, Lazarillo también evolucionó. Logramos desarrollar nuevas funcionalidades, tanto para los espacios digitales. De esta forma, Lazarillo puede ser un canal para que personas con discapacidad puedan acceder a información, y también tener sistemas que permitan una asistencia superior para la compra del libro. Y creo que el wayfinding era súper necesario para la pandemia, pero post-pandemia se volvió mucho más relevante el tema que puede recibir información en formato accesible. Y así es donde hemos hecho distintas colaboraciones, por ejemplo con el INSEE en Colombia, con CENAI, con ADDIS en Costa Rica, donde pueden mandar información de recursos a las personas con discapacidad. También hemos hecho integraciones con sistemas de bioasistencia, lo cual ha habilitado distintas posibilidades, como por ejemplo la atención a clientes para comprar líneas para distintas empresas. Lazarillo como tal es una herramienta bastante versátil que puede hacer múltiples cosas. Y en su proceso, va a habilitar campus universitarios gigantes, como el campus San Joaquín. Y durante esta trayectoria no han apoyado a esta institución a nivel mundial. Y con eso termino. Y si quieren saber más pueden ir a lazarillo.app o contactarme directamente con rene.lazarillo.app. Gracias. Bueno, eso fue la presentación de Lazarillo. Espero les haya gustado. Y ahora los voy a dejar con Henry Mejía, de FENASCOL. Él tiene experiencia en administración y política pública en discapacidad. Se considera una de las personas que impulsó el fomento y fomentó cambios por una mejor educación e integración social en personas sordas. Ha liderado hace 30 años la Federación Nacional de Sordos en Colombia, una de las principales organizaciones de personas con discapacidad en Colombia. Y en los últimos 10 años ha desarrollado experiencia en el manejo de grupos en áreas como liderazgo y derechos humanos. Así como ha participado activamente en la construcción de la política pública y capacidad que ha liderado la presidencia de la República dentro de la Consejería Presidencial de Programas Especiales. Así que los dejo con Henry Mejía, de FENASCOL. Buenos días para todos. Estoy muy contento de poder participar en este espacio y de haber recibido esta invitación. Quiero presentarles el Centro de Relevo. Es una plataforma que permite la facilitación o que facilita la comunicación, el acceso a la comunicación de las personas sordas. Siguiente. ¿Cómo inicia el Centro de Relevo? Es una iniciativa de la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL. Es una organización sin ánimo de lucro. Nosotros, a nivel nacional, tenemos 37 asociaciones federadas y Centro de Relevo inicia en el año 2001. Esto con el fin de que las personas sordas puedan participar en todos los espacios y acceder a la comunicación y esto es gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. Hace 20 años, las personas sordas se enfrentaban con múltiples barreras a nivel nacional, como por ejemplo, cómo comunicarse por medio de vía telefónica. Tenían que depender de algún familiar, de amigos. Y no se contaba con muchos intérpretes. Eran muy, muy pocos los intérpretes que habían. Entonces, se dependía de los familiares, pero los familiares no sabían lengua de señas y esto ocasionaba aún más barreras. Es por eso que se creó Centro de Relevo. Y fue usando la tecnología. La tecnología ha evolucionado. En el 2001 se usaba primero unos teléfonos que se llamaban TTY, que eran con teclado. Pero el problema era que las personas sordas, hace 20 años, la educación no era de calidad, era muy mala realmente, y no conocían muy bien el español y se demoraban digitando y escribiendo los mensajes que querían transmitir. Luego fue evolucionando. En el año 2009 ya inició la comunicación a través de videollamada. Entonces fue mejorando. Y en el 2014 se creó, porque es que anteriormente solamente era para realizar llamadas. Y muchísimas personas sordas decían, bueno, listo, para realizar llamadas, pero yo necesito también cuando me encuentre con otra persona, que estemos en el mismo espacio, de pronto en mi casa, con mi familia, comunicarme, contar con el servicio de interpretación. Entonces fue allí cuando se creó el servicio de interpretación virtual CIE, que es un servicio de interpretación de manera remota. Y en el 2017 se creó video mensajes por WhatsApp. Este servicio es lo mismo cuando ustedes, como personas oyentes, envían un audio, ¿cierto? Una nota de voz. Ustedes lo envían. Y las personas sordas decían, bueno, envían una nota de voz, y cómo nosotros hacemos para enviar un video. Y fue por eso que se creó este video mensajes por WhatsApp. En lugar de notas de voz, se envían videos. Y el servicio de interpretación, o sea, el intérprete recibe esta información en video y hace la voz para enviarla a las personas oyentes, o sea, en nota de voz. Este modelo se ha implementado en diferentes países y nosotros hemos asesorado. Primero se implementó en Paraguay y se hizo el proceso de implementación, se ha usado y hace poco, fue el año pasado, se realizó y se inauguró en Bolivia. Bueno, siguiente. Perfecto. El centro de relevo es un proyecto innovador y permite realmente y constituye un ajuste razonable que permite eliminar las barreras de comunicación y que las personas sordas pueden participar de manera activa en los diferentes espacios. Las personas sordas pueden hacer llamadas a nivel nacional en este momento, llamadas a celular o telefonía fijo y demás. Para las personas sordas no implica ningún costo, es totalmente gratis. El ministerio TIC patrocina el 95% de este proyecto. Si de pronto algunas personas sordas viajan a otros países, sordos de Colombia que usan la lengua de señas colombiana, viajan a otro país, pueden ingresar desde ese país al centro de relevo de Colombia totalmente gratis también. Siguiente. El centro de relevo facilita la comunicación en contextos familiares, laborales, académicos, telemedicina, trámites, servicios en entidades públicas, entidades privadas y ahora, en este momento, el centro de relevo es el primer canal de comunicación entre las personas sordas y oyentes. Es el primer canal de comunicación. Hasta la fecha, contándoles que se inició más o menos en el 2014, se han realizado 3.911.732 llamadas, comunicaciones en doble vía. Esto quiere decir que las personas sordas pueden llamar a un oyente o un oyente puede llamar a una persona sorda usando también el servicio de interpretación. Los beneficiarios del servicio hasta la fecha son 56.928 personas y los servicios de interpretación en línea, CIEL, que es cuando se encuentran con una persona en un espacio físico y usan el servicio de interpretación de manera remota, son 125.290. Repito, reitero, los servicios de interpretación son totalmente gratuitos y son las 24 horas al día, incluyendo los días festivos, los 365 días al año. Es durante todo el año que se presta este servicio. Siguiente. Quiero presentarles un caso de éxito y cómo funciona también. Una persona sorda ha tenido una experiencia, por ejemplo, laboral y sabemos que por el tema de la contingencia sanitaria del COVID, pues ahora tiene que hacer teletrabajo o trabajo en casa. Y entonces para reunirse con sus compañeros oyentes, con sus jefes y demás, cómo lo realiza. Así que les presentaré este video. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fabián Bravo, vivo en la ciudad de Barranquilla y trabajo en la Secretaría de Tránsito desde hace 13 años. A raíz de lo que está pasando por el COVID-19, mi jefe nos informó que tendríamos que trabajar desde casa durante la cuarentena. También nos dijo que necesitaba reunirse eventualmente con nosotros por medio de la plataforma de Zoom. Pensé en lo difícil que sería comunicarme con ellos en estas reuniones virtuales. Gracias al servicio de interpretación en línea 100, me encuentro mucho más tranquilo porque no tengo que preocuparme por el intérprete. Lo utilizo sin inconvenientes para comunicarme con mis compañeros de trabajo en nuestros encuentros de Zoom. Esto me llena de calma y de felicidad. Muchas gracias, Cielo. Como acaban de ver en el video, aquí vemos que el centro de relevo facilita la comunicación de las personas sordas. Y no solamente en el entorno laboral, también, por ejemplo, hay personas que están en búsqueda de su trabajo y pueden contar, digamos, con este servicio, van a una entrevista de trabajo y hacen uso del servicio de interpretación en línea de Ciel por medio de una aplicación que descargan en su celular, la abren y allí aparece el intérprete y cuentan con este servicio de interpretación de manera remota o, por ejemplo, en el caso del contexto familiar. Esta aplicación ha facilitado mucho realmente la comunicación. Como les menciono, la comunicación es transversal en todas las etapas de la vida para que permita participar en igualdad de condiciones. Las personas sordas somos prácticamente extranjeros en nuestra propia tierra, ¿cierto? En nuestro propio país. Entonces manejamos un idioma diferente y nuestra diferencia es idiomática, que es la lengua de señas. En nuestro caso es la lengua de señas colombiana, la cual está reconocida también por el Estado. Y gracias a ese reconocimiento de nuestra lengua de señas colombiana como lengua oficial de la comunidad sorda, el gobierno financia este proyecto y las personas sordas pueden participar en óptimas condiciones. Y anteriormente mencionaba que este proyecto está financiado el 95% por el gobierno nacional y el 5% por la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, y está incluido en las políticas públicas de Estado. Esto quiere decir que continúa. El centro de relevo no va a cerrar, sino que este proyecto ya es una política de Estado como tal. Por lo tanto es permanente. Lo que queremos a futuro es que aumente el presupuesto. En estos momentos centro de relevo cuenta con 40 intérpretes para poder atender los servicios a nivel nacional. Queremos que sean muchos más y queremos que este proyecto se implemente en América Latina. Si algunos países requieren de asesoría, nosotros desde FENASCOL estamos muy gustosos de poder apoyar estos procesos, así como lo hemos hecho con Paraguay, con Bolivia. Muchísimas gracias por la invitación. Permitirnos presentar el centro de relevo realmente nos alegra. Es una herramienta, una plataforma muy importante para facilitar la comunicación de las personas sordas y una participación activa en todos los espacios de manera transversal de la vida de cualquier persona. Muchas gracias. Bueno, excelente presentación de Henry Mejía de FENASCOL. Ahora lo voy a dejar con Endre Elvestad de SyncLab. Endre Elvestad es el fundador y CEO de SyncLab, una startup que desarrolla una plataforma de aprendizaje digital y hace que el aprendizaje de la lengua de señas sea más accesible, eficaz y asequible. La startup va encaminada a lograr que el aprendizaje de la lengua de señas esté al alcance de más de la mitad del mundo para finales de 2022. En 2019, SyncLab recibió el premio a la innovación de las Olimpiadas Especiales. Los dejo con él. Hola, soy André y muchas gracias por invitarme a esta reunión y muchas gracias por invitarme a presentar. Siempre estamos buscando expandirnos a Latinoamérica, así que estoy muy emocionado por el día de hoy. Y lo que hacemos en SyncLab es que hacemos que la lengua de señas sea accesible para todos. Como ustedes saben, la lengua de señas hoy no es algo que los padres de niños con discapacidad auditiva sepan. En Noruega, donde yo vengo, no muchos saben la lengua de señas como yo. Y en un mercado eso se estima que sea aún menos uno de diez los padres de niños con discapacidad auditiva. El problema que estamos atacando es por qué es que los padres no son capaces de aprender algo tan útil que les permitiría comunicarse con libertad con sus propios hijos. Y la razón de esto es porque actualmente la lengua de señas no está disponible para ellos, ya sea porque se enseñan en lugares remotos o les pueden entregar un sustituto, como un libro. Es como, por ejemplo, intentar aprender a bailar tango con un libro. No se puede. Y afecta a muchos padres. Más de 60 millones de padres alrededor del mundo tienen algún niño con algún tipo de discapacidad auditiva. Y es por eso que desarrollamos esta aplicación de aprender lengua de señas y les permite jugar y aprender con el niño. Por ejemplo, si es que su hijo tiene tres años se va a comunicar de una forma versus un niño adolescente. Entonces, se elige esta aplicación para descifrar qué es lo que necesitan en esta etapa de la vida para facilitar la comunicación, el buen aprendizaje y una vida óptima familiar. Esta tiene una interfaz muy amigable para los padres y también para los niños, es que tienen hermanos. Y lo que se hace es que se aprende a través de juegos. Antes era sentarse y estudiar por 20 minutos o estudiar en una sala de clases por media hora. Pero eso no es lo que una persona activa, un padre activo, le gustaría. Estas serían varias sesiones durante el día de cinco minutos, por ejemplo, en el supermercado o cinco minutos de lección de movilidad o qué es lo que necesitan en el momento. Aquí se aprende a través del juego. Nuestro objetivo es que esto sea tan divertido que un compañero o un colega o cualquier persona lo encontraría divertido y aprender lengua de señas internacional. Y estamos construyendo inteligencia artificial para descifrar qué es lo que necesita el usuario para utilizar estos cinco, diez, veinte minutos del día donde se aprende la lengua de señas de la mejor forma posible. Y sobre esto, tratamos de ayudar a los padres y motivarlos a que utilicen la lengua de señas al menos una vez al día. Durante todo este curso, la aplicación activamente va a desafiarlos a utilizar lengua de señas durante el día o como por ejemplo, cómo fue tu día y qué te gustaría cenar. Y esto durante los años. Como por ejemplo, cómo es la superficie de la luna. Y si están en movimiento y se les olvida un concepto que están intentando comunicar y lo pueden buscar en el diccionario, también en cualquier dispositivo del que dispongan. Nuestra meta para esta aplicación, y creo que vamos bien encaminados, es mejorar el acceso, bajar el costo y al mismo tiempo mejorar los resultados de aprendizaje. Y esto es un excelente síntoma para un proyecto educativo. Y nuestros usuarios están de acuerdo cuando dicen que esto es un curso que se adapta a todos. una profesora dijo que lo intentó usar en su clase y todos estuvieron atentos. Esto es con una clase de séptimo básico, de séptimo grado. Y les encantó. Totalmente les encantó. Y eso es lo que nosotros queremos. Y un padre de un niño con discapacidad auditiva dice que esto es exactamente lo que ella buscaba como madre. Nuestra cantidad de usuarios en Noruega ha crecido, que es alrededor de 20.000 usuarios, que es un buen número, ya que los usuarios, las personas con discapacidad auditiva en Noruega son alrededor de 10.000. Específicamente para este grupo, por ejemplo, los grupos de padres. Y ahora hemos atravesado el umbral de más de un millón de signos aprendidos. Y esto probablemente siga aumentando. Y nuestro modelo de negocio tiene tres enfoques. Tenemos contratos con el gobierno a largo plazo y en otros mercados como el Reino Unido probablemente tenemos un modelo de suscripción donde parte del contenido es gratuito y la otra parte sería premium. Pero si es que también están ingresando a mercados que no tienen mucha sustentabilidad económica como Pakistán, por ejemplo, estamos colaborando con organizaciones sin fines de lucro para lanzarlos en estos países. Y recientemente recibimos apoyo de NORAD para ir a India, Indonesia y China, que es un tremendo logro. Es importante notar que adicionalmente a la organización esta también quiere incorporar a las organizaciones locales y a los profesores locales de la lengua de señas para que se pueda utilizar esta aplicación como un libro. y que la base de usuarios que tenemos en cada país, digamos, por ejemplo, que estamos en Chile y que están en una pequeña ciudad en Chile y ustedes se preguntan como profesores de lengua de señas, ¿cuántas personas les gustaría aprender esto? Con nuestra aplicación en Chile podrían ver en línea cuántas personas están utilizando la aplicación desde el lugar donde me encuentro y se puede enviar invitaciones a los usuarios en nuestras aplicaciones para esto. De esta forma esperamos empoderar las organizaciones para personas con discapacidad en todo el mundo como una forma de aumentar sus propios ingresos también. Nuestro objetivo actual es el lanzamiento de China, India en un par de semanas e Indonesia en un par de meses y de aquí queremos crecer a los mercados europeos y Latinoamérica y si están observando esto y les gustaría asociarse con nosotros por favor contáctenos. Nuestra meta es alcanzar el 60% de la población mundial en el próximo año. Este es nuestro equipo aquí hay educadores, profesores, teóricos y tenemos una tremenda motivación y amor por la lengua de señas. Muchas gracias por su atención y si quieren contactarme háganlo para hacer una asociación. Muchas gracias. Muchas gracias Endre de SYNC Lab muy buena presentación ahora iremos con Ersin Guray es ingeniero y tiene un MBA tiene más de 10 años en experiencia empresarial y es el cofundador y su fundador de Poilabs Poilabs crea locales accesibles para personas con capacidad visual y está en Turquía. Ersin te dejo la palabra por favor. Hola, soy Ersin y soy fundador de Poilabs muchas gracias por invitarme a esta conferencia es un honor estar aquí y compartir nuestras soluciones antes de fundar Poilabs durante mi educación universitaria trabajé en una ONG que trabajaba con modelos para personas con discapacidad visual que analizaba sus necesidades y desafíos después trabajé en diferentes compañías para tener experiencia en los negocios y en el 2015 fundamos Poilabs con mi amigo de esa ONG para ayudar a las personas con discapacidad visual fundamos Poilabs para aumentar la vida social y movilidad para las personas con discapacidad visual al crear lugares con accesibilidad quizás algunos saben hay más de 200 millones de personas con discapacidad visual y alrededor de 6 millones de personas con discapacidad visual total que presentan desafíos en diferentes espacios y en nuestras soluciones instalamos sensores dentro de estos lugares hacemos mapa y tenemos una aplicación móvil que indica a partir de esos sensores y los utilizamos dentro de los dispositivos inteligentes para ubicar a los usuarios dentro de este lugar y lo único que el usuario tiene que hacer es descargar la aplicación desde la tienda de aplicaciones entonces hay diferentes características en primer lugar la persona con esta discapacidad puede buscar las tiendas y lugares con esta accesibilidad lo que facilita la independencia y el libre movimiento en tiendas por ejemplo Zara y venden ropa pueden profundizar en esta navegación obtener información del lugar y durante los próximos pasos siguen dando instrucciones de navegación avisa cuando están yendo a la dirección equivocada moviendo el celular y también se indican puntos donde hay que doblar y ascensores estas permiten una vida social más activa compartir con otros en tiendas también pueden aprender de las promociones y ofertas especiales actualmente esta solución está disponible en Turquía en 12 estados y en más de 100 lugares en la mayoría de los museos universidades tiendas tenemos más de 200.000 usuarios somos unos de los proveedores de esta solución más importantes continuamente estamos mejorando las soluciones a partir de la retroalimentación que nos entregan los mismos usuarios nuestro modelo de negocios en primer lugar los dueños de estos lugares pagan una suscripción mensual también tenemos diferentes sponsors que entregan fondos y esto quiere decir que no tenemos que cobrar a las personas con la discapacidad y también entregamos servicios adicionales utilizando la misma tecnología entregamos navegación en un lugar cerrado con mapas y que ayuda y facilita a la seguridad lo que hace también que el negocio sea sostenible y que pueda seguir creciendo al principio fue muy desafiante encontrar dueños de lugares que estaban dispuestos a pagar para este servicio entonces tuvimos que ofrecer estos servicios adicionales nos expandimos muy rápidamente como nación tenemos más de 100 lugares accesibles y a pesar de los efectos negativos de la pandemia pudimos lograr alrededor de 350 mil dólares de ingresos y estamos ayudando a las personas con discapacidad visual para acceder a estos lugares que ahora pueden acceder y las cifras lo demuestran tenemos una marca una marca global y planificamos expandir nuestra marca globalmente después queremos mejorar esto para los distintos dueños de distintos lugares que necesiten nuestra ayuda e incluso vamos a utilizar otros sensores de otros proveedores esto nos va a ayudar a crecer rápidamente a largo plazo a largo plazo también planificamos utilizar la realidad aumentada y apoyo para distintos lugares como universidades y otros lugares actualmente con la pandemia tuvimos grandes desafíos porque los lugares cerrados se cerraron y no pudimos expandir globalmente aún así pudimos crecer así que creemos que va a ser mucho mejor para fin de año vamos a seguir creciendo mundialmente planificamos alcanzar mil lugares en dos años en Europa y en las regiones asiáticas y africanas y esperamos recibir su ayuda si es que ustedes quieren este servicio contáctenos muchas gracias por escucharnos adiós excelentes presentaciones la verdad es que muchas gracias a los expertos que están participando y ahora vamos a hablar con estos expertos vas a ver su historia entonces voy a partir con Henry y Henry te quiero preguntar ¿cuáles han sido los desafíos para implementar FENASCOL en Colombia? si nos puedes contar el contexto y decir cómo lo han superado porque la verdad es que es increíble bueno primero un saludo para todos y muy agradecido de estar en este espacio FENASCOL les contaré un poco de sus inicios nosotros el centro de relevo lo iniciamos en el año 2001 este centro de relevo realmente ha beneficiado la accesibilidad de las personas sordas y la accesibilidad de manera transversal la comunicación es transversal a la vida la mayor barrera que nosotros sentimos como personas sordas es la barrera que enfrentamos en la comunicación en la salud en el trabajo en la educación y demás por eso requerimos del servicio de interpretación y es allí cuando surge y se inicia el centro de relevo para facilitar los ajustes razonables de las personas sordas en Colombia genial muchas gracias y en ese aspecto ¿cuál fue el mayor desafío que tuvieron? ¿fue fácil tal vez o no? perdón me repites nuevamente la pregunta perdí un momento al interno ¿cuál fue el mayor desafío para implementar FENASCOL? bueno cuando inicia el centro de relevo lo que nosotros desde FENASCOL para poder implementar este centro de relevo fue porque desde el gobierno el gobierno es quien hace el presupuesto o quien asigna el presupuesto para llevar a cabo este proyecto entonces desde FENASCOL fue una lucha constante poder obtener esto para que las personas sordas realmente pudieran gozar de la accesibilidad porque existían muchas barreras y el centro de relevo lo que permite es facilitar y permite la accesibilidad entonces la dificultad mayor fue el presupuesto lograr este presupuesto fue un proceso de incidencia y de lucha que se hizo en Colombia y que también quedan en las políticas públicas del estado entonces quedó como política pública de discapacidad y desde allí se recibe esta financiación y el centro de relevo ya llevamos 20 años operándolo trabajándolo y FENASCOL tuvo esa lucha hasta que finalmente se logró obtener el presupuesto y se logró obtener este proyecto y por lo tanto sigue vigente y es una comunicación sin barreras para todos y por ejemplo en el ámbito laboral es supremamente importante en entrevistas en reuniones y demás las personas sordas se veían con estas barreras pero ahora pueden hacer uso del servicio de interpretación en línea que les permite la comunicación en todos los entornos genial muchas gracias Henry oye voy a preguntar ahora a Endre Endre de SingLab cuéntanos los desafíos que tuviste para crear SingLab y cuéntanos de tu contexto cuáles han sido los mayores desafíos que has tenido si como mencioné en mi presentación comenzamos desde un punto ventajoso intentar entender a los padres de los niños sordos y las barreras que ellos tenían cuál era el acceso al conocimiento por ejemplo a la escuela entonces en Noruega como ustedes saben el norte de Europa e ir al contexto en el que estamos China India e Indonesia y ojalá Latinoamérica en adelante es muy diferente entonces la adaptación cultural en cada país es por lejos lo más difícil que hemos enfrentado hasta el momento también me pregunto si es que Henry estuviera de acuerdo que la falta de investigación en el lenguaje de señas no es internacional la mayoría de los países tienen su propia versión y la falta de investigación al respecto también es una barrera para nosotros para implementar los programas rigurosos de lenguaje de señas la distintas culturas cambian la distinta lengua de señas y en verdad no hay documentación entiendo la barrera pero que bueno que lo estén llevando bien me alegra mucho y ahora vamos a ir con Ersin para que también nos cuente su desafío cómo ha sido emprender en Turquía y llevar un proyecto como Poilabs en Turquía han sido los desafíos Gracias Gracias por la pregunta Quizás tenemos dos desafíos principales el primero es encontrar lugares apropiados Dark Quest tiene lugares donde hay tecnología como la que discutimos anteriormente entonces encontrar estos lugares que estén dispuestos a pagar por el servicio fue uno de nuestros desafíos y el segundo fue llegar a las personas con discapacidad visual porque generalmente no pueden salir de esta actividad y la mayoría de ellas no tienen trabajo entonces no pueden tener una vida como los demás entonces el primer problema lo solucionamos buscando lugares específicos e intentamos ofrecer otros servicios aparte de eso entonces como por ejemplo servicios de navegación y también entregar navegación a través de mapas de estos lugares y ahí se pusieron más dispuestos a poder pagar para este servicio y uno de nuestros principales patrocinadores en Turquía es un proveedor de telefonía móvil entonces lanzaron una aplicación móvil para ellos no solo para la navegación interna sino que audiolibros y servicios adicionales y con eso hemos podido alcanzar la mayoría de las personas con discapacidad visual en Turquía y hemos podido sobrepasar estos desafíos ofreciendo este tipo de servicios muchas gracias muchas gracias a todos por compartir sus desafíos y me gustaría preguntarles para el futuro como la pandemia seguramente ha hecho que sus servicios se tengan que adaptar o al menos la forma de trabajo y me gustaría saber cuáles son los nuevos desafíos hacia dónde están apuntando cómo esperan crecer y sigamos en el mismo orden Henry por favor si nos puedes contar cómo espera crecer FENASCOL bueno las proyecciones que nosotros tenemos a futuro es que bueno primero aclarar un poco FENASCOL es una organización sin ánimo de lucro y FENASCOL tiene como proyecto el centro de relevo entonces el centro de relevo es el que permite la comunicación a través de una plataforma o de la web o la aplicación para la comunicación de las personas sordas nosotros lo que deseamos es que este modelo sea replicado en América Latina ya países como Paraguay y Bolivia lo han implementado y queremos que los otros países también lo puedan implementar también otro sueño que tenemos es que se aumente el presupuesto ¿para qué? para que facilite también la comunicación a nivel nacional y todas las personas sordas puedan usarlo centro de relevo efectivamente está en todo el territorio nacional estamos hablando más o menos de unos 800 municipios de Colombia en Colombia tenemos mil municipios y la meta es alcanzarlos a futuro todos los mil municipios que tenga total cobertura en el país y también la mejora de la tecnología vemos que la tecnología va evolucionando y se va transformando entonces queremos estar en la vanguardia de esas tecnologías ir actualizándonos y que las personas gocen de total accesibilidad estamos hablando de que mensualmente las personas sordas hacen 40 mil relevos de llamadas y 2 mil 500 servicios de interpretación virtuales esto es totalmente gratuito a nivel nacional las personas sordas que viven en otros países pero que son personas sordas colombianas viven en otros países y pueden hacer uso de este servicio entonces el reto es que esta plataforma vaya creciendo vaya mejorando y sea también implementada a nivel latinoamérica en muchos países porque a veces las personas sordas no tienen acceso ni accesibilidad en los diferentes espacios y como te mencionaba anteriormente la comunicación es transversal a la salud a la educación al trabajo y demás estas son nuestras proyecciones René nos está escuchando perdón perdón me están en mute bueno muchas gracias Henry por la respuesta es interesante como los desafíos de una institución sin ánimo de lucro de gobierno tiene y ahora quiero darle la palabra a a Endre y después le voy a dar a Ersin que son startups que un poco para los que no conocen una startup generalmente puede ser de impacto social pero también tener ánimo de lucro o sea que sea sustentable y que pueda crecer y que básicamente genere dinero para ojalá generar más innovación y crecer más entonces Endre cuéntanos cuáles son los siguientes pasos de SignLab creo que ingresamos en un punto del tiempo muy interesante el año pasado cuando el COVID llegó por primera vez empezamos a ver un incremento en la cantidad de usuarios y en un año avanzamos 10 años en el futuro en términos de adaptación aprender tecnología para el lenguaje de señas y la educación como un instrumento entonces al avanzar tenemos dos objetivos queremos hacer que el aprendizaje de la lengua de señas sea más accesible especialmente para los padres de niños con discapacidad auditiva y salir al mundo con una población de este perfil esta es una forma de la que estamos avanzando lanzamos en China el día de hoy lanzamos en India en un par de semanas y de ahí en adelante esperamos avanzar a Indonesia y como dije en la pregunta anterior también en Latinoamérica la segunda meta es moderar nuestro modelo para adaptarse a distintos países para asociarse con asociaciones locales también entonces esos objetivos serán para los próximos dos a cinco años genial interesante desafíos ambiciosos creo que está muy bien y Ersin cuéntanos cuáles son los siguientes desafíos de POILAB cómo esperan que sea que sea una punta por supuesto el primero como todos enfrentamos la pandemia tuvo efectos para nosotros porque estamos en espacios cerrados y durante las cuarentenas estos se cerraron nuestro primer desafío es expandirlo globalmente actualmente solo están disponibles en Turquía entonces después de la pandemia probablemente esperamos para fines de este año comenzar con Europa y alcanzar mil locales en menos de tres años y el segundo desafío es tener nuevas tecnologías para entregar mejores servicios para las personas con discapacidad visual en primer lugar vamos a lanzar una plataforma web para fin de año para que cada local cada lugar utilice esta plataforma con facilidad y puedan comprar los sensores que utilizamos de otras empresas y simplemente instalarlo utilizando nuestra plataforma y en segundo lugar estamos trabajando con distintas tecnologías entonces vamos a entregar mejor precisión porque en algunos casos los obstáculos estén en lugares pequeños como tiendas y necesita mejor precisión para que la experiencia para las personas con discapacidad sea más agradable entonces estamos planificando posicionarnos en esa tecnología muchas gracias interesante los desafíos que todos tienen espero que les vaya súper bien y bueno a todas y todos los que han participado en este panel les den las gracias y bueno sigan disfrutando de las distintas eventos de Zero Project conozcan más de Zero Project y me despido espero que todos estén muy bien y que tengan un gran día adiós hasta luego un gran día un gran día un gran día